Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Ya han hecho el primer desembolso para la refacción escolar para los alumnos de nivel medio. Es Marco Antonio Estrada, director del Instituto Experimental, quien se pronunció al respecto. Sí, efectivamente la ministra hace unos días tuvo una entrevista también en donde ya dio a conocer cómo se va a trabajar este programa con los establecimientos de media. Y nosotros los primeros desembolsos que estamos viendo, si son dos o tres, todavía no nos han confirmado, que viene la bolsa para todos los estudiantes. A nosotros, al Instituto Experimental, en este momento nos vienen 100 quetzales por estudiante, porque tenemos que ver también que la alimentación en el ciclo básico tiene menos cantidad que los alumnos de primaria. A nosotros nos vienen cuatro quetzales por cada alumno y a los de primaria les vienen seis quetzales. Entonces, por eso es la diferencia de los costos de las bolsas. Y nosotros pues estamos esperando en este momento que nos den la circular, en donde ya nos dan los lineamientos, para empezar nosotros a hacer las reuniones con los padres de familia, que de hecho tenemos programada para la próxima semana reuniones con padres de familia para empezar a definir cómo se va a hacer entrega de la bolsa de este primer desembolso. Y el segundo desembolso creo que también viene la bolsa y al tercer desembolso creo que ya empezamos a servir la refacción acá en el establecimiento. ¿Para comprar lo de la bolsa tiene algún lineamiento, algunos productos que sean necesarios? Sí, por el momento lo único que sabemos es que tienen que ser productos principalmente abarrotes, que es lo que se usa en lo que son los hogares. Y en la circular que nosotros recibimos pues vienen los otros lineamientos para ver qué otro tipo de alimentos se les puede dar a los estudiantes. Entonces, y al nomás tener nosotros pues la circular vamos a empezar a hacer ya todas las gestiones para ver dónde vamos a adquirir nosotros las bolsas.